El Comité Central del Partido Comunista de Venezuela se reunió entre sábado 10 y domingo 11 de marzo entre los cuales queremos destacarle a ustedes lo siguiente Primero, en el tema electoral El Comité Central del Partido Comunista de Venezuela definió los laxos internos para la selección de las precandidaturas a gobernación y consejos legislativos de nuestra organización Esto significa para nosotros y para las y los comunistas que a partir de este Comité Central se abren ya los laxos internos en nuestras células para la preselección de las candidaturas de nuestro partido Nosotros y nosotras hasta el momento no tenemos candidatos ni candidatas ni a las gobernaciones ni a los consejos legislativos Lo único que tenemos hasta este momento como candidatura definida por el 14 Congreso de nuestro Partido Comunista es la candidatura presidencial a el apoyo que le brinda y le ha brindado durante todo este tiempo el Partido Comunista de Venezuela al camarada Hugo Rafael Chávez Rías quien es nuestro candidato presidencial Para nosotros, especialmente el Partido Comunista desde el principio del 14 Congreso que definimos que nuestro candidato principal en estos momentos es el Presidente de la República una de las principales tareas muestras es asegurar el triunfo el 7 de octubre del Presidente de la República Es secundario el hecho de nombrar precandidaturas por lo tanto, establecemos un lazo en nuestro reglamento interno que comienza a partir del último de marzo y nos estamos dando un lazo de dos de tres meses para las precandidaturas internas muestras en cada una de las células que luego se desarrollará un lazo de preselección en cada una de las células y colectivos no solamente del partido sino de la juventud comunista y luego irán a nivel local, a nivel regional y se irán a la dirección nacional Esto porque nosotras y nosotros aún no tenemos candidaturas ni a gobernaciones ni a posiciones legislativas Esos lazos que comienzan a partir del 31 de marzo nos darán entonces a las y los comunistas tener ya precandidaturas para ir luego a la discusión con los y las aliadas y definir las candidaturas hacia gobernaciones y gobernaciones Asimismo, queremos informarles en segundo lugar que el Comité Central realizó un balance acerca de la ofensiva nacional que se ha desarrollado desde las diversas fuerzas clasistas del movimiento obrero y sindical donde destacamos especialmente que venimos avanzando en un conjunto de propuestas que definiremos en un documento que vamos a hacer entrega a la Comisión Presidencial sobre ese gran debate nacional que se dio acerca de la construcción de una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo Queremos destacar que diversas organizaciones sindicales clasistas la UNT los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras las y los delegados de prevención se han sumado a esta discusión a nivel nacional y ya tenemos una propuesta que vamos a entregar a la Comisión Presidencial designada para la elaboración de esa propuesta de la ley orgánica del trabajo que le dará el ejecute ser presidente de la República el primero de mayo las y los comunistas integrados a estas fuerzas también estaremos presentes en una gran marcha que se va a realizar el 22 de marzo para hacer entrega de estas propuestas finales a esta Comisión Presidencial del Sur Queremos a su vez indicarles que quien convoca a esta movilización el 22 de marzo es la ONT las delegadas y delegados de prevención el movimiento de control obrero la plataforma de consejo socialista de trabajadores y trabajadoras de la Gran Caracas y el Partido Comunista de Venezuela se adquiere se suma a esa convocatoria que están realizando todas estas organizaciones y movimientos clasistas del movimiento obrero y sindical venezolano esta marcha parte a partir está pautada a la concentración a partir de las nueve de la mañana en la Plaza Morelos y su trayectoria o es decir donde culmina va a ser frente al Palacio de Villanueva asimismo en este momento queremos exhortar a esa comisión presidencial que haga pública las propuestas que ellos tienen para que las y los trabajadores las organizaciones y movimientos clasistas sindicales etcétera puedan debatir también las propuestas que ellos están trabajando asimismo durante este fin de semana las y los comunistas debatimos en el Comité Central y se analizó el cuadro político general resaltando sobre todo que en Venezuela se adelanta o adelanta la derecha venezolana quienes son títeres del imperialismo especialmente el norteamericano viene adelantando una serie de planes y provocaciones dentro de nuestras comunidades que anteriormente hemos venido denunciando queremos resaltar y desenmascarar a la derecha reaccionaria y sionista que tiene como su representante con cara visible a su candidato Rabosky quien viene desarrollando iniciativas de agresión a la población no solamente con su discurso sino también con sus acciones en este marco queremos brindar nuestra solidaridad a la población del 23 de enero por los hechos ocurridos y demandamos del Estado venezolano de las diversas instituciones que tengan que ver con esto que se abra una investigación y podamos en muy corto plazo saber que ocurrió realmente en la parroquia queremos destacar que nuestro comité central también discutió una jornada que se realizó durante el fin de semana promovida por un banco por una banca privada en Venezuela específicamente Banesto donde se hicieron presentes una serie de expresidentes ellos vienen a nuestro país a darle una clase de economía al pueblo venezolano nosotras y nosotros no necesitamos que nadie venga de cómo debemos actuar qué debemos hacer en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela se establece qué es lo que se debe hacer en nuestro país no necesitamos que vengan a darnos recetas que fracasaron en otros países es por ello que exhortamos al gobierno nacional que revise las cuentas que tiene en Bané y tome las medidas ya que no podemos estar financiando con los fondos públicos acciones políticas planes de los sectores de la derecha económica internacional y nacional por lo tanto nuestro exhorto al gobierno nacional que revise que esta actuación de la banca privada y que vayamos dando pasos firmes hacia la nacionalización de la banca privada queremos igualmente destacar que nuestro comité central evaluó como positiva las diversas gestiones que se vienen desarrollando de diálogo en el medio oriente que ha logrado crear un marco político que pudiera atarles la mano a las expectativas y a los planes del imperialismo especialmente el norteamericano creemos que estas iniciativas de diálogo nos han dado al medio oriente un marco de detener por los momentos las pretendidas agresiones del imperialismo contra el pueblo sirio pero a su vez queremos hacerle un llamado no solamente al pueblo venezolano sino a los diversos pueblos del mundo que debemos mantener la solidaridad con el pueblo sirio que ha resistido pacientemente y con mucha fuerza las embestidas del imperialismo norteamericano que la chale que la que la